Barranco Los Lances. Nuestro municipio se encuentra tallado por diversos barrancos, algunos más escarpados y accesibles que otros, pero la mayoría presentan parajes de gran belleza, como el Barranco de Los Lances. Este paraje cuenta con una impresionante hondonada, dominada por la vegetación de medianías, correspondiente al piso climático del termófilo junto con los vestigios de la actividad agrícola e hidráulica, que en el pasado dominaba nuestro entorno. Los puntos de extracción de agua a lo largo del cauce son significativos y constituyen una muestra de la gran importancia de este enclave. Este barranco no es posible recorrerlo en su totalidad, debido a los saltos que se encuentran a lo largo de su recorrido, si bien es posible acceder a diferentes puntos y observarlo en su esplendor. También es destacable en este espacio la antigua hacienda canaria que se haya situada al final de la calle Los Lances. Este espacio singular constituye un auténtico ecosistema que acoge una rica biodiversidad, destacando especialmente la fauna invertebrada. Las paredes de este desfiladero y su cauce son un refugio para organismos vivos, como por ejemplo las comunidades rupícolas, habitando especies únicas de avifauna y un sinfín de formaciones vegetales propias de su bioclima. Conoce Santa Úrsula. Ayuntamiento de Santa Úrsula.